Hey, bienvenidos a este nuevo video, en este video ya no será como la primera parte que ustedes también tienen que adivinar, porque se pasa muy rápido y en la casa les irás cuando voy a poder abrir los ojos y cuando ya no lo sabrán, así que pueden ver lo que dentro de dibujar y sobre el juego pues tratará de adivinarlo. Bueno, tengo que dibujar un reloj en menos de 20 segundos, a ver un reloj, uno, no, tres, sí, lo sabía, dedo, aquí dibujo, Parece dedo del pie, o patata, o corazón, o bombilla, parece pan, o círculo, o cubo, o bocadillo, o pulsera, parece cesta, o mano, o plátano, no he podido adivinarlo, Tengo que dibujar unas gafas, parece círculo, o luna, o pulsera, lo sé, es gafas, Sí, muy bien, una linterna, aquí voy a dibujar como una lámpara, o pajarita, o farola, o uña, una lámpara, No, yo lo dibujé mal, dibujo, dibujo mejor en, en, con estudio que en este juego, no he podido adivinarlo, A ver, un pie, un pie, un pie, parece arcoiris, o oreja, o corazón, o plátano, parece mano, lo sé, es pie, Y bien, una pelota de fútbol, parece banco, o arándano, o círculo, o ojo, parece dedo del pie, o brúcula, o castillo, Lo sé, es pelota de fútbol, ¿cómo hago esto?, a ver, trataré de ser, parece banco, o teclado, o goma de borrar, o pasta de dientes, No, parece autobús escolar, o autobús, no sé qué es eso, no puedo adivinarlo, no he podido adivinarlo, Jo, una ballena, parece corazón, o diente, o tostadora, o manguera, estoy aburriendo, A ver, es que en este juego dibujo peor, bueno, ya que, ya digo, que no he podido adivinarlo, A ver, parece gafas, o migración de animales, o lluvia, parece camuflaje, o la gran muralla china, o montaña rusa, Parece helado, o horno, o lavavajillas, no he podido adivinarlo, a ver, este dibujo es sencillo, Parece plátano, o collar, ¿y esto?, lo sé, es testa, parece línea, o círculo, o patata, o pulsera, A ver, hago como un test, parece disco de hockey, o la gran muralla china, o cinturón, parece cebolla, o ojo, Esto es sencillo, simplemente tengo que dejar un pantalón, vamos a hacer esto, o ropa interior, Lo sé, es pantalones, sí, un camión de bomberos, a ver, hago esto, o cuadrado, o pan, o taladre, O tetera, es que me, es que, parece pasta de dientes, o tostadora, o manguera, parece destornillador, o estetoscopio, A ver, aquí hay una persona, no, no he podido adivinarlo, a ver, haré como una línea de estas, y hago simplemente bolitas, O control remoto, no, bolitas, sí, este dibujo sí que va a estar difícil dicho, Parece collar, o dedo del pie, o nariz, o diente, parece paraguas, o oso, o pingüino, o maleta, Parece pantalones, o rana, o pantalones cortos, no he podido adivinarlo, Una escoba, una escoba, voy a hacer simplemente esto y ya, O codo, o ventilador de techo, o velero, parece pala, o lámpara de araña, o zapato, parece ordenador portátil, o yoga, No lo voy a adivinar, no he podido adivinarlo, voy a hacer como que una escoba, Parece nariz, o plátano, lo sé, es montaña rusa, Bueno gente, por aquí si les gustó el video, inscríbanse al tío,